Esta sí que ya es la locura completa Esta ya no es hacerla, bueno, ni de broma Esta es imposible A ver, la derivada del arco coseno es Menos 1 partido raíz de 1 menos x cuadrado ¡Ah! Ya está, ya está, ya lo ha visto Esto sería ¿Verdad? Menos x, bueno, voy a poner aquí más y ya está Y ahora, para hacer esa integral de arriba Yo necesito la derivada de esto Igual que la de antes De 1 menos x cuadrado necesito la derivada aquí Entonces tengo que meter Menos 1 medio, porque el menos lo necesita Y menos 2 aquí Y ya tienes la derivada de lo de dentro Entonces es una raíz cuadrada No, espérate Que necesito otro 2 más No, es que el 2 no lo metes dentro A ver La derivada de raíz de x es 1 partido 2 raíz de x, ¿no? Entonces este 2 también lo meto dentro Y ya del tirón me sale Esto Porque la derivada de esto es 2 partido raíz de 1 menos x cuadrado Menos 2x A ver, 2 este lo necesito aquí dentro O sea que no lo debería haber puesto fuera Pero esto es rarísimo Pero hay que darse cuenta Cuando tiene una raíz cuadrada Necesitar 2 también abajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!